Aquí estoy yo escuchando la radio Me como las uñas, me muerdo los labios Y es que mi negro va pedaleando Alto serio de gesto cercano De pocas palabras recuerda Medrano Y es que su gente lo va llevando Tantos días de sudar Subido en la bicicleta Devorando sol y tiempo Marta te va a acompañar No hay otro que pueda más Aunque vengan desde atrás Dale de quien el mastro se queda Dale que no hay quien te aguante la rueda La montaña está esperando Todos estamos gritando Dale negro parate los pedales Carlos te cuida de todos los males La subida no es pa' todos En la montaña huele el condor Aquí estoy escuchando la radio y grita la gente que está en los costados Si la leyenda se va gestando No hay rincón en la tierra que no haya escuchado Que en la bicicleta despliega sus alas el condor Americano Tantos días de sudar Subido en la bicicleta Devorando sol y tiempo Marta te va a acompañar No hay otro que pueda más Aunque vengan desde atrás Dale negro que el mastro se queda Dale que no hay quien te aguante la rueda La montaña está esperando Todos estamos gritando Dale negro parate los pedales Carlos te cuida de todos los males La subida no es pa' todos En la montaña huele el condor Dale negro que el mastro se queda Dale que no hay quien te aguante la rueda La montaña está esperando Todos estamos gritando Dale negro parate los pedales Carlos te cuida de todos los males La subida no es pa' todos En la montaña huele el condor Uuuuh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video